Por la provincia de Guayas, la verdad es que todavía no se ve grandes avances. Será de repente, digo, que recibe, ha entrado por río casi nueve meses de gestión. Esperemos que tenga agendado algo y dentro del consejo regional, pues soliciten algo por la provincia de Guayas. Si usted ha entendido que en vez de avanzar a retroceder, usted ya ha avanzado mucho el hospital, pero ahora ha vuelto aparentemente a funcionar. Es cierto lo que usted dice porque no hay los certificados de Defensa Civil, porque lo que se había considerado, pues, hoy en día, hay una opinión desfavorable por Defensa Civil, toda vez que es una zona aluviónica. ¿Pero no creen ustedes que hubieran hecho lo posible para que no pierdan todo lo que se había avanzado? Yo creo que la Municipalidad Provincial de Guayas acá juega un papel muy importante y se tendría que, pues, haber cambiado la modalidad de uso del terreno. Porque podrían tener antecedentes en Guayas, antecedentes en otras provincias donde han cambiado ya varios terrenos de la modalidad de uso. Hoy está insignada. Simplemente promesas y promesas. Tiene entendido que el gobernador ha estado algunos días atrás en Carás y ni siquiera ha pedido disculpas por el tema de la laguna de Parón. Bueno, y si ha ido a hacer una serie de ofrecimientos, parece que estuviese en campaña. Todavía parece que está decidido en campaña. No hay nada, no hay ninguna obra de envergadura en la provincia de Guayas. Yo espero que cambie este tema y que se haga algo urgente. Puntualmente, ¿sus consejeros regionales han estado preparados para poder subir este cargo o han sido al azar y por suerte? Yo creo que... Tiene usted dos consejeros, ¿no? Ahora hay dos consejeros por la provincia de Guayas. Al parecer no están al 100% trabajando. Tenemos que en el resto de los meses, y al transcurrir el tiempo, pues hagan algo bueno por la provincia de Guayas. ¿Y cómo está el alcalde? ¿Cómo va la gestión del alcalde de Carás? No, en la provincia de Guayas no tenemos ninguna obra de envergadura. No se ve la fecha. No hay ningún avance. Y continúa tal conforme que se ha ido el señor Reyes.